¡Buenas noches! Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¡Alerta Máxima! Aquí comienza ¡Alerta Máxima! En el programa de hoy, veremos cómo una madre denuncia a su propio hijo para que carabineros se lo lleven detenido. ¡Ya! ¡Levántate! ¡Rabio! ¿Qué pasó? ¡No me llevo! ¡Ayúdame! 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 ¡Máca! 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 Una mujer, debido a sus celos, amenaza a su propio marido con un enorme cuchillo. Ella me amenazó con un cuchillo así largo. Dijo todavía a matarte, desgraciado. Estás jugando con tu mujer y con tu hijo. ¿La amenazó a muerte? A muerte. ¿De dónde dejó el cuchillo, señora? ¡Mire! ¡Qué cuchillo! ¡Qué cuchillo! ¡Ahí está el cuchillo! ¡Mira! ¡Mira! ¿Me puede creer que todavía existen los estafadores telefónicos? Veremos como un adolescente muy valiente engaña a los timadores y los hace caer con carabinero. Mira, a ver. ¿Qué hago ahora? Seguro que va solo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, sí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Que puede tener problemas. ¿Qué va bien? ¿Puede? ¿Trae las cosas en un bolso o algo? Sí, sí, sí. Ahí lo están llamando, ¿no? ¿Aló? No me ve, yo voy llegando. Ahí está, mira, está quitando la hueá. ¿Qué? Sí. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve a un hombre que pese a estar detenido y esposado, huye por los techos, transformando todo en una cinematográfica persecución. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venme, funcionando, muestra! Un asalto a una bencinera que termina en un gran operativo policial por las calles. ¿Qué pasó? ¿Cuántos tipos eran? De uno, de un chido. Díaz, necesito saber la camioneta para dónde se fue. Está aquí ancho. ¡Vamos, vamos, vamos! Cenco, los 3-7 se perdieron con la camioneta. Todavía tiene que andar dentro de la Santa Julia. ¡Mantengan la calma! ¡Vamos, muere! ¡Váganme! ¡Apúrenme! Todo esto y mucho más esta noche en Alerta Máxima. ¡Vamos! ¡Vamos al Servicentro Copen! ¡Cuál manifestaron que hay 3 individuos en el interior efectuando un robo! ¿Ustedes llamaron? Cuéntenos. Díaz, ¿qué pasó? No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Cuántos tipos eran? Fue uno, con un chido de cámara. Con capucha, como tres capuchas. ¿Y de vestimenta? Con pantalón, azul viento y una capucha cuadrada. Ya, es un 3-7 que he portado capucha, jeans y casaca cuadro. Mediante la radio, la teniente Geraldine Harman da cuenta de las características del asaltante quien habría escapado en una camineta. Centauros 5, aproxima al lugar. Vaya indicando la 7-6. Hay que trasladarse rápidamente. Los individuos no deben estar muy lejos. El Pantilismo anda con la policía con la cara de la radio. Gracias, señor. Cuatro, el Pantilismo está indigado en la situación de la mano de Mario Kartón. Si van a marginar algún caso de que van a marginar. ¡Vamos, Pantilismo! ¡Váganme! ¡Apúnate! ¡Apúnate! Romeo, para el dispositivo yo me encuentro a 3 Mike del lugar A 3 Mike del lugar Necesito por favor que verifique la calle donde el 3-7 se dio la fuga en la camioneta Posteriormente nosotros vamos a ayudar a hacerle el rastreo para que vaya la cooperación respectiva Ya que la población es conflictiva a veces De la 7-6 por favor el carro Dale por acá, a ver si arriba, por acá Si te tiré por fuera Si, pues si conozco, pero es que no dan la 7-6 A ver, aquí hay o no En eso, esta patrulla intercepta a un individuo que se ajustaría a las descripciones Este hombre es detenido para verificar su participación en los hechos Pero aún falta encontrar la camioneta Día, necesito saber la camioneta para donde se fue Está aquí ancho Vamos, vamos, vamos Juanca, tú dale a donde yo te digo Para nosotros es importante Cenco, el dispositivo no se ubicaba en el interior de la Santa Julia Los 3-7 se perdieron cerca de Mayor A B Ahora yo me encuentro con el dispositivo por Rodrigo de Araya Cerca de Mayor A B, poco en Chile Por esas intersecciones se perdieron los 3-7 con la camioneta Todavía tiene que andar dentro de la Santa Julia Día, se consulta la camioneta de qué color era Hola, conchorino y trae un de Lima Víctor Los carros apagan las luces y sirenas para no delatar su presencia en el sector Podrían ocultarse en cualquiera de estos pasajes ¿Ese camioneta? ¿Ese camioneta cuál es? Hasta que es avistado el vehículo en cuestión ¿Cómo te llamáis? ¿Cómo te llamáis? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches Mira, conversamos ¿Cómo te llamáis? ¿Qué le pasó? ¿Taya recuperado más encima? ¿Cómo te llamáis? ¿Cómo te llamáis? ¡Osted está moviendo detenido por ocultación de identidad! ¿Cómo te llamáis? Buenas noches, mi afición ¿Cómo te llamás? Oiga, pero no es necesario ¿Cómo te llamás? Aquí tengo mi cédula de identidad, aquí tengo mi cédula de identidad. ¿Los papeles de la camioneta? Sí, tiene los papeles. Ya, pásame los papeles de la camioneta. Pásame los papeles de la camioneta. No puedo pasar así, pasar, discúlpeme, pero no se los puedo pasar así. Mire, dígale a su hijo que empiece a cooperar con nosotros porque si no también me lo va a llevar. Esta camioneta acaba de cometer un ilícito, así que que me pasen los papeles. El joven se hace el desentendido. En eso le avisan a la teniente Harman que a pocos metros de la camioneta encontraron un arma. Hay un volumen. ¿A dónde? Vengan. Alúndenme, por favor. ¿Quién andaba en la camioneta? No sé. Acaban de encontrar un arma. Me van a pegarme. Acaban de encontrar un arma. Me van a pegarme. Me van a pegarme y pégame, pero si yo no sé. ¿Quién andaba en la camioneta? Pero si yo la presté. ¿Quién andaba en la camioneta? ¿A quién se la pasaste? Yo no soy un delincuente. Hay que subirla al seta, no? A pesar de no delatar a nadie, tanto él como el sujeto detenido previamente fueron formalizados por robo con violencia y quedaron en prisión preventiva. La vencinera presentó una querella en contra de los imputados. Ya. Justo levarte atrás, antes de ir. Ya, voy para allá. Una y media de la mañana, un llamado al teléfono del cuadrante da cuenta que dos individuos se encuentran junto a una camioneta sobre una plaza en actitud sospechosa. ¡Para! ¡Para, disparate! ¡Tirate solo! ¡Tirate solo! ¡Tirate solo, bueno! ¡Tirate solo! ¡Tirate solo! El individuo insiste en que es mecánico y que habría quedado en panel. Y si fuera cierto, ¿qué justifica el hecho de que estuviera arriba y en medio de esta oscura plaza? Vamos a verificar la camioneta. Carabineros comienza a revisar la camioneta para ver si tienen cargo vigente por robo. Pero en vez de ello, se encuentra con una gran sorpresa. ¿Anda con carga atrás? ¿Cable? Sí. Hay que verificar si rompieron algo acá, entonces. El mismo cable de la base. Estamos verificando. Misma situación. Misma situación. ¿Quién se saca del col? Correcto. Sacan las tapas. La tapa metálica la venden por el pesaje. Que es la que está acá. Y con el elemento cortante, nos percatamos que se han robado la totalidad de los cables de esta plaza. Quedando completamente oscuras, fácilmente se pueden cometer otros tipos de delitos. Estos individuos se están dedicando al robo de todo lo que es extendido eléctrico de la plaza. Estamos dando cuenta que el cable que mantienen en la parte posterior es el mismo, es la misma calidad, es la misma engomado. Por lo tanto, van a pasar detenidos por robo de especies. En este caso, cable eléctrico. Bueno, aquí tenemos el mismo conductor eléctrico de los pilares. Y está la evidencia acá de las tapas de los postres, de los alumbrados de la plaza. Usan elementos contundentes. En este caso, usan napoleón, alicate, fierro para hacer palanca. Lo tiran y empiezan a cortar los cables propiamente tal. Esto se le puede sacar fácilmente, venderlo así crudo, unos 800 mil pesos, 800 mil pesos, un millón. Porque se va a vender por cable todavía. En los últimos años, el cobre se ha convertido en blanco de interés para los amigos de lo ajeno, por su alto precio y fácil reducción. Bájalo, bajar, 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 bajar. Oigo, fíjate ahí. No, 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 chau. Tenía la tapa, estaba ahí, la camioneta, la chamanarría, ese vehículo. Dime, ¿cuántas veces ahí estabas detenido? Yo, por sospecha. ¿Por sospecha? ¿Y qué me dices de las denuncias que tienes por lesiones y el robo en bienes nacionales de uso público, como por ejemplo, el cable de cobre? ¿Cuántas veces ahí estabas detenido? En el preso, nunca. ¿Ya? Detenido estaba... ¿De cuándo que se vienen a robar los cables de esos supuestos acá? No, mijo. ¿No? ¿Cables, sabes qué? Yo le digo la verdad. Sí, dime la verdad. Estaba en pan, y el pesquillo no es nada. Ni conmigo. Dije, mayor, espujar, estaba en pan ahí. Y ves que, para que le abra, le escapó la camioneta. Soy mecánico, mijo, miren mis manos. Pero este supuesto mecánico, tal parece que ahora se las dio de electricista. Pero aún así, niega haber robado los cables. ¿Por qué no se detuvieron en la calle donde corresponde? No, pero si estaba botado, y yo lo entré para arriba. Véanle, ahí está el agua, está todo lo que se consiguió. ¿Por qué se trataron de dar a la fuga cuando nosotros llegamos a pagar las luces? Ni un momento, mijo. ¿Cómo que no? Si yo venía manejando, ¿en cuándo me arranqué? No me arrancó, ni un momento. Si la única falta mía es que no tengo documentos. No, tú vas a sentir. No, yo lo hice sin respeto, y yo, miren, yo llegué. Ya, siéntate. Yo subí empujándola a esta, porque este cabrito ya va pasando, decía, amigo mío, o sea, no amigo mío, vecino mío. Y nada que ver conmigo. Por último, él, por último ya, él iba pasando. Él iba pasando y le pedía ayuda para empujar. ¿Y el vecino tuyo? Él vive como en la avenida afuera. Uy, el vecino también tiene un amplio prontuario que incluye denuncias por lesiones graves, robo con intimidación, amenazas consumadas y porte de arma blanca. ¿Cómo todo el día pasando? No, yo venía de aquí. Mire, le cuento la verdad. Está encandada. ¿Cuál es el problema? Está encandada, salí de la casa, escondé, venía a alcanzar una bolola. Ya, y venía y se me fue a rayar, está reventado, mijo, que le puso. ¿Y qué pasó con todo ese cabrón que sacaron de los puestos? ¿De dónde salió? No, no lo sé. Estaba botado, amiguito. El hombre no, porque cuando él me ayudó a empujar, yo dije, chiquito. ¿Y la herramienta con la que forzaron, que están arriba del banco? Esa herramienta donde el vehículo, mijo. ¿Sí? Con eso abrieron las placas de la... ¿Sabes lo que recogí ahí? Una pura llave, o ejemplo, un destornillador. Un destornillador que había, que estaba botado con los cables y unas tapas que le hacían arriba. Eso. Pero desde que nosotros estábamos robándonos, al menos yo uno, y el hombre tampoco, porque por último, si me van a cargar algo, pero él no me dio ninguna culpa para ayudar. Aparte de mecánico y electricista, este galán tiene el don de la palabra, porque tiene respuestas para todo. Pero aún así, tuvieron que dar explicaciones ante el estrado. Ambos detenidos. Fueron formalizados por robo de bienes nacionales de uso público. Y si bien fueron dejados en libertad, deberán firmar mensualmente en la comisaría, y no podrán salir del país. Son muchos los compatriotas que deben cohabitar con este tipo de imágenes. El descarado microtráfico de drogas. Vamos a realizar una de las diligencias que comúnmente nosotros hacemos como microtráfico. Existen varias denuncias, varios reclamos de personas, los cuales están señalando que aquí incluso se estaría dedicando a la venta de drogas. Un grupo familiar. Ya, señores. Vamos, abordamos los vehículos y nos trasladamos al lugar. Medio centenar de efectivos del OS7, apoyados por el GOPE, se aprestan a dar el vamos a esta operación. Uno de los delitos más recurrentes en las poblaciones y que afecta directamente a las personas es el microtráfico. Junto al OS7 y el grupo de operaciones policiales especiales GOPE, nos internamos ahora al interior de una de las poblaciones de la comuna de San Joaquín. Estamos en alerta máxima. Los carros comienzan a desplazarse en caravana. La irrupción debe ser rápida y sorpresiva. En este momento ya estamos próximos al lugar del allanamiento. Se ha constatado tras esta vigilancia desarrollada por el OS7 que en una de estas casas estaba comercializando drogas. Nos quedan solo los metros para realizar esta intervención. Uno de los agentes antidrogas quien constató las ventas guía a la caravana. Ya, vamos, GOPE, vamos, GOPE. ¡Suéltalo para el hielo! ¡Ántalo! ¡Suéltalo para el hielo! ¡Cuida, cuida, cuida! ¡VAC, cuida, cuida, cuida! ¡Mátenme! 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 ...de un jardín infantil. Este es uno de los agravantes de la ley de drogas, si ustedes pueden apreciar. El jardín infantil no pasa ni siquiera 10 metros y se encuentra este foco de microtrágico. A poco revisar la casa, aparecen los primeros indicios. Incluso una pesa digital en el velador. Este señor estaba justo afuera de la casa allanada. Es necesario hacerle un control de identidad. ¿Quién le pasó a usted? A mí nada. ¿Tiene alguna lesión acá al costado? ¿Qué le pasó? Sí, una pelea de combo y... ¿Con quién le pasó eso? Un joven ahí, me pegó un arma con un amigo. ¿Está alguno detenido? Sí. ¿Por qué de mí? No, 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 no. La búsqueda es exhaustiva. Todo debe ser revisado. ¿En esta casa se vende droga? ¿Usted sabía eso? Bueno, yo no tengo idea. Yo voy a buscar al niño, los mamás me hicieron, me llamaron por teléfono. ¿Y qué es usted del niño? No, nada. Yo lo vengo a buscarlo nomás, porque la mamá trabaja. Pero ella está en una casa donde se vende droga. ¿Usted sabía? O sea, ella trabaja. El papá del niño tendrá que ver con sus cosas, pero ella trabaja. Capitán, ¿cómo le fue en el interior de la casa? La diligencia es positiva, en este caso tenemos posta base de cocaína, intentaron lanzar el mueble al lado, que es una actividad muy común en el microtráfico, como se dice en la jerga, descargarse. Y encontramos así la evidencia y ahora estamos contabilizando. Tenemos dinero, producto de la cuenta, y como le mencioné, la pasta base, que la cual está dosificada o fraccionada en diferentes envoltores. Llama la atención que este foco de microtráfico se encuentra a menos de 10 metros de un jardín infantil, una agravante, según la ley AITMIL. Exactamente, la ley AITMIL hace referencia a la comercialización de este tipo de drogas cercano a recintescolar. Entonces hay un agravante, como bien lo hiciste en este caso. Un procedimiento que está en pleno desarrollo y que obviamente esperaremos para conocer los detalles, conocer la evidencia y todo lo que pasa al interior de esta casa que funcionaba, reiteramos como un foco de microtráfico. Los detenidos y los medios de prueba son ubicados en el acceso a la propiedad. En eso llega una mujer muy preocupada por su pequeño hijo, que estaría al interior. La propia detenida le entrega a su hijo a esta madre. Ambos se funden en un abrazo y se van. Es inevitable fijarse en sus joyas, pero aún más nos sorprende el vistoso anillo que luce su hijo. Tres hombres y una mujer son detenidos en esta operación. No obstante, el único que tenía antecedentes policiales es Fernando Antonio Vega Fernández, quien cuenta con procesos por tráfico ilícito en pequeñas cantidades y porte y consumo de drogas, tipificado en la ley 20.000. Lo voy a hacer en la ilustración de las cosas que hemos encautado. Principalmente tenemos acá pasta base de cocaína, los cuales se encuentran fraccionados, que es una forma del consumo y también de la comercialización de esta droga. Por otra parte, tenemos pasta base, la cual se encuentra a granel para posteriormente esta ser con la cuchara dosificadora. Y aquí en el interior hay pasta base, la cual se encuentra en dos envoltorios más grandes. Tenemos otro tipo de droga, que es clorhidrato de cocaína, que se vende en su forma de comercialización. Tiene un valor como esta de 5.000 pesos cada dosis de esta que se vayan acá, otras que se despendieron en el interior. Perfecto, gracias capitán. De todos los detenidos, el único que quedó en prisión preventiva fue Fernando Vega. El resto fue dejado en libertad, aunque deberán firmar periódicamente mientras dure la investigación, que cuenta con el agravante de vender drogas justo a un lado de un jardín infantil. Santiago, 23.40 horas. Ahora nos vamos a trasladar un procedimiento de violencia intrafamiliar. No tenemos más antecedentes por el momento, solamente verificar si es efectivo o no. Son comunes las denuncias por violencia intrafamiliar, pero esta historia es distinta. Permiso. ¿Aló? ¿Yo me llamé? ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo le da? Buenas noches. Hola. ¿Esto no había llamado? Yo le llamé. Yo lo llamé también. ¿Esto no te pasó? Ella me amenaza con un cuchillo cocinero. Así es largo. Mentira. ¿Qué le pasó, señora? Él me ha molestado todo el día, todos los días. Yo me fui a acostar allá, pero es con mi hijo y se fue. La otra vez también lo hiciste. Estaba la abuelita de testigo. Te ha ido varias veces con mi hijo. Es la versión de ella con la mía. Mi hijo lo descarrea por seguridad. ¿Pero usted ha llamado, señora, no? ¿Usted ha llamado? Me llamé varias veces. ¿Y por qué llamó? Porque se había llevado a mi hijo, incluso a la vecina de allá. Dale. Fue el teléfono. Yo llámé, caray, señor. Ella nunca llamó. Yo voy a consultar y van a decir quién llamó. ¿Usted ha llamado? Llamé varias veces. Permítame rebatir sus dichos con una prueba irrefutable. ¿Aló? ¿No? ¿Y caray? Sí, ¿en qué le voy, Iván? Esa con un cuchillo amenaza con matarme a mí y al niño. ¿No me va a pasar por favor su nombre? Ella me amenazó con un cuchillo así largo. Yo estaba ahí sentado en un sillón con un chateo con mi hijo por WhatsApp. ¿Qué edad tiene su hijo? Un año y cinco pesos, pues. ¿De una boba? Una boba, bolván. ¿Caché de aquí dando vueltas? ¿Ya? Y tu hijo te voy a matarte, desgraciado. Estás guiando con todas mujeres y con tu hijo. ¿La amenazó a muerte? A ver, ¿te pongo con un cuchillo? Yo salía arrancando para afuera. El cuchillo, ¿cuál es? ¿Te cuento de dónde me dejó? ¿Cómo? El cuchillo, ¿no? Va con el cuchillo grande. ¿Cuándo le dejó? ¿Cuándo le dejó? ¿Cuándo le dejó? ¿Cuándo le dejó? Sí, Ricardo, ¿para qué salía abarcando con mi hijo? Yo salía abarcando con mi hijo. ¿Tú con un cuchillo grande le dejó? ¿Me podría agregar el cuchillo, señor, por favor? Mi hijo te le escondió en la segunda avisa. ¿Dónde dejó el cuchillo, señora? Miren, miren, están todos los que se están ahí. ¡Qué cuchillo! ¡Qué cuchillo! Yo había tenido un cuchillo grande. Bueno, debe estar escondido en la otra pieza porque no hay copa que va a haber hecho con el cuchillo. ¿Y a qué se ve esta amenaza? La mujer se hace la desentendida. Carabineros, busca la evidencia por todas partes. ¡Cobre, niño! ¡Claro! ¡Claro! ¡Me asustaste! ¡Falló! ¿Qué me asustaste? ¿Por qué me asustaste? ¿Me asustaste? ¡No, no, no! ¿Le asustaste? ¡Más saliendo un cuchillo! ¡Se ha cortado el procedimiento! ¡Se acabó! ¡No, no se ha cortado! ¡Se va a probar! ¡No, pues, Más! ¡La silabita! No, pues, me asustaste con el cuchillo, con la matía, que se acabó, es grande. ¿Dónde lo bajaste? Que ahí detenía, después el cuchillo va a aparecer, lo vamos a buscar. Igual mañana y va a aparecer el cuchillo. ¡Ostras, me voy detenida! ¡Pero no lléganlo! ¡No me voy a explicar, no lléganlo! La mujer insiste en que no tiene nada que ver, pero... ¡Ahí está el cuchillo, mira! ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Mira, grábalo, grábalo! La prueba es contundente. La mujer será detenida. Ya, para su seguridad y la de nosotros, voy a tener que posarla. Así que voy a tener que poner las manitos atrás, ¿no? ¿Por qué me hace esta cuestión, si no? ¡Pero lo que hace, no! ¿Y el 4? ¿Cuál va a ser? Esta señora está en calidad detenida en este momento por las amenazas de muerte con arma blanca en contacto de violencia extrafamiliar. Nosotros encontramos un cuchillo. ¡Él, pues! Él tiene que alojado ahí, porque yo estaba en la pieza de Nantes, después me fui para atrás, por seguridad. En la pieza atrás, encontramos entre la ropa de la cama el cuchillo. ¡Él tiene que alojado ahí, pues! ¿Cómo yo voy a andar con cuchillos si yo estoy con mi hijo? Entonces usted dice que no le amenazó de muerte. No, le amenazaba yo de muerte. No, me dijo que me mataba a mí y me mataba a Nantes. ¿Textualmente lo dijo? Que los voy a matar a ambos. A mí y después se mataba a ellos. Es que el niño le di despacio y arranqué por la muerte para afuera y me dijo que te mato a ti, te mato a Nantes y después me mato yo. ¿Esta situación es reiterativa? Sí, más o menos ahora, dos veces en cuantas, media hora. Yo fui la estúpida que no llamé a Ante a los Carabineros, ¿por qué? Por miedo, por no hacer esto tanto atrás, porque siempre él me amenaza. Me amenaza que yo te vaya ahí de la casa, que la casa es mía, ¿por qué? ¿Por qué no hace eso para sacarme de la casa? Porque él siempre me echa. ¿Sabes por qué me echa, no? Porque estamos analizando con su ex señora. Está hablando con mi hijo, con mi ex mujer. Y nada más, quiero que no haya ido a la playa por problemas que ella, por problemas personales con ella. Y pa, y briso, todo a ti. ¿Y por qué yo le digo, por qué no ser tan digno? Si quieres irte con ella, ándate con ella, déjame a mí tranquila. O sea, todo esto surge producto de los celos. José, los ten. Quiero que no es que el hombre agregue a la mujer, la mujer también es agresiva. Y, ¿qué? ¿Por qué? Conteste la evidencia y... Correcto. Vamos entonces ahora para tomar la declaración. Finalmente hemos terminado el procedimiento. Tomamos contacto con la fiscal de turno, la que dispuso que remitieramos el arma blanca con la que intimidó a la víctima. A la fiscalía, con un ser fotográfico. También dispuso que pasara a control de detención. Con la finalidad de establecer una medida cautelar contra la víctima, para que no se pudiera hacer crecer. Tras comparecer ante el tribunal, la mujer fue dejada en libertad, luego que su pareja retirara los cargos en su contra. Hoy ambos viven juntos y se encuentran en terapia de pareja. Una denuncia al Fono Drogas 135 moviliza a esta patrulla. Atento, patito. Izquierda. Descendimos. Verificamos. Ahora, 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 ahora. Ya, ahora. ¡Volvete a la mano! ¡Volvete a la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba ahí! ¡Al tiro arriba! ¡Volvete a la mano! 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 ¡Volvete registro superficial del lugar, buscando evidencia del delito denunciado. Y a poco buscar la denuncia anónima nos da la razón. En una de las típicas carteras de microtraficantes se encuentran los primeros papelillos de pasta base. Esto es lo que tenía la señora, el producto de la Delta, ha vendido toda la mañana la señora. Las denuncias que nos hicieron los vecinos. Aquí está la prueba. Hay un menedero que está delante ya que tiene más droga. Ya señora, tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a una llamada telefónica. Ya, así que la vamos a llevar a la cuarenta y una, ¿cuál sería la pintal? Ahí la sorprendimos. Lamentablemente los vecinos que no tienen amistad con usted, usted le envenena a los hijos. Y los hijos están metidos en la pasta. Y los hijos están metidos en la pasta. Pero no es culpa mía. No, pero lamentablemente usted comercializa droga. Sí, señor, si lo comprendo. Sí, y a su señora la suspendimos comercializando lamentablemente. ¿Sabe qué? Sería el rey de los estúpidos que le dijera. No, yo no me toco. Ya, listo. Si hay droga, hay dinero. Son pocos monos, pero está el dinero y ella me confesó que está vendiendo. Sí, está vendiendo. Sí, estoy parlando con una persona dentro que nos puso antecedentes. ¿Y usted los dos? Sí, no, dentro tengo uno. Oiga. Ya, yo ya la sorprendimos vendiendo. Yo ya la sorprendimos. Usted yo sé que es una buena persona y no es como... Ya. Si usted viera que yo era droga, me tiraba, me tiraba, tendría la... Cuidado las piedras, cuidado las piedras. Oye, no, no. Ya, no se puede bien. Oye, ven para acá, ven, ven. Ya. Carabineros debe retirarse. Vecinos comienzan a lanzar piedras. Vamos, empezamos, empezamos los vehículos policiales. Vámonos. Vámonos. Al llegar al lugar, efectivamente estaba la detenida que mantenemos, una señora, una persona adulta, mujer. La observamos que estaba comercializando droga. Se concretó el delito de microtráfico. Le cortamos el dinero producto de la venta, que es de bajas nominaciones. Y vamos a adoptar el procedimiento como corresponde. Gracias a la denuncia de los vecinos, al Fono Drogas 135, esta mujer, Elizabeth Teresa Bravo Toro, fue formalizada por microtráfico y quedó en prisión preventiva, mientras dure la investigación del caso. Cero horas con veinte minutos. Santiago Centro. Carabineros es alertado de una riña en plena vía pública. Vaya, vaya, vaya. ¡Vámonos. ¡Párate ahí! ¡Párate! ¡Quién es, quién es! ¡Cuál! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Vamos allá de la calle! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sí, por qué chico marico! ¡Vamos allá! Ahora que están los pacos, ¿no eres churo? Ándate con ellos, ándate con ellos, que te lleven un peal, ¿por qué te lo mereces? Porque tú a tu señor no tienes por qué faltarle al traspeto. Yo no le faltaba al traspeto a ella. Ah, ¿no? ¿Por qué? No, yo no le faltaba al traspeto a ella. Llegan estos re***** a meterse. Ya, Leila, vamos a trabajar. Leila. Papi, papi. No te vayas. De verdad, lleves al otro. Los pretas van a agarrar, o sea, ¿cómo? Ya, Pavo, irá a la unidad. No, Pavo, no te vayas a agarrar. A mí me ha sido un rato. A mí me ha sido un rato. ¡Leila! ¡Leila! La situación es confusa. Al parecer, este joven no quiere que su pareja, esta señorita de negro, siga trabajando en la esquina. ¿Qué pasó? Nada. Es que estaba peleando con otras personas. ¿Por qué otras personas? Bueno, no sé, porque creo que están... Y pegándole a la señora. Con los que se ganan ahí los maricones. Y yo me vendo y leía con el loquillo, con el maricón para acá. Empezando, le dice cuánto me cobraba, güa. Y yo le dije, ¿qué te metís, maricón? Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué, güa? ¿Qué? ¡Ay, me pegó una bomba así en la cara! ¿En serio? ¿Qué? 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 ¿Qué problema estáis teniendo tú ahí con las mujercitas que están ahí enfrente? Ya, yo quiero llevarme a mi mujer a la casa. Ya, pero a ver... ¿Por qué va a estar ahí impidiéndome los dos trámites? ¿Tu mujer a la casa? ¿En qué sentido? ¿Ella es la que trabaja en la esquina? ¿Es tu señora? Sí. ¿Estás casado con ella? Sí. Ya, pero ¿y si ella no se quiere ir a la casa contigo y no la podéis forzar? No, ella iba a venirse. ¿Ya? Y se mete la amiga y dice, no, amiga, tú tienes que quedarte conmigo. Ya, pero ¿y qué están haciendo ahí en la esquina de ella? Ella, ella no estaba allá. Yo la llamé porque la otra, la Paloma, que se llama, no sé cuál será su nombre de hombre, porque está bien. Y llega y me dice, no, es que yo no quiero que se pare la otra niña más acá. Una amiga de nosotros. Y yo llego y le digo, no, pues si la van es nazi. Nosotros estamos acá desde hace cualquier tiempo. Ahora yo me voy a ir a mi pierna a conversar con otro lado. Ya, pero a tu pierna te refieres a tu señora, la que está parada ahí en la esquina. Lo que yo no estoy entendiendo, ¿tú movís a tu señora para que se vaya a parar en la esquina? No, tú eres viéndola a buscar para que no se pare en la esquina. Por supuesto que debemos que parar en la esquina en cuatro días, no. Y ella me dijo, no, yo me voy a hacer la plata. Y yo le digo que no, pues si está bien que yo me quedo 60 de sus dos semanas. Pero la van es nazi, ¿no? Ahora, si lamentablemente ella quiere o no quiere estar ahí, es problema suyo. Tú no puedes obligarla a nada. En el sentido que debería hacer una denuncia de otra índole, si es que ella está casada efectivamente contigo o es tu cónyuge o conviviente. En eso regresa su pareja. Vamos a hablar calmadamente en la sanación, ¿verdad? No, él no me fue. Pero es que me, pero flaco. Pero, no, no, tranquilo, tranquilo. Yo me voy a ir con él, no hay ningún problema. Pero te puedo ir. Sí, pero está calmadito, está calmado, está calmado. Está calmado. ¿Te traté mal a ti? De hecho, todo lo contrario. Yo le digo, ya, terminamos. Si me estoy yendo a caminar para allá, ya me tironea. Yo le digo, no, 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 si la hueva no es así. Es la hueva. Porque no, no, tú estás diciendo, chécale a hueva. Te lo dije, ¿no? Yo estoy caminando para allá y llega el huevón y se mete. Ya. Así es la hueva. Ya, pero tranquilo. Ya, o sea, dentro de todas las formas, tú estás ejerciendo un nivel de comercialización sexual ahí en la esquina. Sí, yo soy... Ella tiene licencia, tiene toda la hueva. Tengo sanidad. Tengo sanidad toda la hueva. Ya, y tú... Y yo, yo... Yo estaba peleando con ella, por eso. Yo me prostituyo porque yo... Porque yo, supuestamente, yo a ella le quité el carné. Yo a ella no la dejaba salir de la casa. Te rompí hasta la ropa para que no lo hicieras. ¿Y trabajas? ¿Qué es lo que haces? Yo que decía 60 hace un tiempo, y por eso ella ahora empezó a trabajar en ella. Yo trabajo hace 10 años. De los 14. Aquí, mira, aquí se produjo un altercado entre usted, Y ellos iban pasando y se metieron Exacto Pero ellos no tienen nada que ir en el asunto No tienen nada que ir en el asunto Pero no tienen por qué meterse Ya no sé, yo quiero caminar con ellas Ya, ¿dónde vienes tú? Acá, tres cuadras Ya, entonces Las cosas se las tienen que solucionar conversando Sí, en eso estaba ¿Tú has sufrido algún tipo de agresión por él ahora en este minuto? Ah, pero Ahora no ¿Ahora nada? ¿Cuándo te he pegado yo? Ya, pero no, bueno Los dos nos hemos pegado Sí, sí, sí Los dos nos hemos agarrado con él Pero ustedes tienen denuncia en la fiscalía No, no, no Yo nunca me he llegado a mayor ¿Tú quieres hacer algún tipo de denuncia en contra de él? Por algún tipo de violencia, ya sea psicológica o física ¿Tú? No, con 0.1 Quiero que se vaya para allá Una vez aclarado el incidente Todo vuelve a la normalidad No, loco, yo no voy a dar más jugos, loco Pero me voy a dejar llevarme a mi mujer tranquilo ¿Ya? Quedo ahí No, hay más jugos Y tras los golpes Ambos sellan su nueva amistad con un abrazo Y esta señorita Con su pareja decide no pelear más Hasta luego Ninguno de los involucrados Quiso efectuar Una denuncia Cuatro y media de la tarde Recepcionaron en un comunicado En donde la madre manifiesta que uno de los hijos El cual mantiene una A favor de ella mantiene una medida cautelar de alejamiento Estaría o en el domicilio o en los alrededores La verdad que se conoce esa información Hola, buenas Cuénteme, ¿cómo ha estado? ¿Ah? ¿Cómo ha estado? Mal A mí me llamaron por una medida cautelar Sí, tengo una ¿Quién es? Sebastián Su hijo Ya Cualquier cosa, tú lo puedes acercarte a la víctima Yo lo voy a ir preso A mí Pero él llegó aquí a drogarse A robarle cosas a los vecinos A andar metiendo ¿Cómo anda vestido? ¿Cómo anda vestido? Una casaca de fuera de café Ya ¿Y zapatos? Tiene una foto del Sebastián Para ver si lo pillo yo por ahí Mire, ahí está Sebastián Está como un ladrón ¿Este? ¿Es el Sebastián? Sí Sobre él pesa una orden de alejamiento Es poco habitual que una madre denunce a su propio hijo Pero la situación en este caso tal parece que es extrema Vamos a ver si lo pillamos A lo mejor anda por ahí cerca Cualquier cosa yo lo voy a ir No, tiene que llamar el tiro para uno venir Si la idea es yo pillarlo acá adentro o cerca y me lo lleve detenido ¿Ya? Que él los pasa amenazando, que los va a pegar, que esto, que esto ¿Amenaza que es su madre? A todos nosotros ¿Está ahí, mamá? Ah, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Ahí está? ¿A dónde? Su propia familia le indica a carabineros dónde se oculta No sabemos cómo reaccionará al ver la presencia policial Sabemos que es un tipo peligroso ¿Cómo te llamas ahí tú, flaco? Yo Sí Marcelo ¿Marcelo? Sí ¿Marcelo cuánto? Marcelo Coso ¿Estás seguro que te llamas Marcelo? Mira que te pareces mucho a quien buscamos, Sebastián Marcelo, ¿cuánto? Coso Coso ¿Cuál es tu ruido? 16, 21 Ya, levántate, rápido Pero aquí en Buscana yo no puedo operar, por ejemplo No, se iban a volar afuera, tranquilo Ya Pero levántate Ahí en Buscana, este ¿Qué pasó? ¿Tú sabés por qué te llevas? Él es cierto No, yo soy Ya ¿Te le llevo, Maca? ¡No me llevo, oye! ¡Maca, ayúden! ¡Ayúden! ¡Maguira! ¡Ayúden! ¡Temisa, no cmálen! ¡Ayúdenme! ¡Maga! ¡Tú nos sigues fijándose! Por favor, se envía a que… ¡Maga! ¡Maga! ¡Maga, ayúdenme! ¡Maga! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! La propia madre y su familia sabe que es lo mejor para él. Sebastián a toda costa intenta resistirse a su traslado. ¡No! ¿Tiene que salir? ¿Tiene que salir? ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡No te salgas! Tras ser detenido por desacato, Sebastián Queroz González recuperó su libertad. Hoy, según nos reveló su propia familia, se encuentra en el sur en tratamiento de rehabilitación. 21 horas. Este carro policial concurre a esta casa. Esta familia es una nueva víctima del cuento del tío. Este adolescente ya cayó en las redes de estos estafadores, pero la avaricia de los ladrones es siempre su peor defecto. Los delincuentes no quedan conformes con el primer botín y ahora están pidiendo más especies a la víctima. Yo voy solo. Sí, solo. ¿Seguro que vas solo? ¿Es que puede tener problemas suave después si viene alguien? No, voy solo. Ya, pero seguro. Si mi hermano se quedó cuidando de mi hermano, ya me equivocó. ¿Y le preguntaron algo? Nada, le preguntó que por qué andaba tan misterioso y que ¿pa dónde iba? ¿Y usted qué les dijo? Que iba a la plaza a entregar, o sea, a contarme con alguien y volvía en un par de horas. En una hora, una hora y media. Ya, ¿y cómo sacó las cosas? Ya, mientras estaba probándose el té. Entonces el té yo le saqué la llave ahí del cajón que tienen escogido. Tomé las cosas y le eché a la mochila. Sí. ¿Traen las cosas en un bolso o algo? Sí, una mochila. Ya, rapidito, rapidito. Mira que yo no voy a tomar con esto. ¿Qué estoy ayudando a la mamá? El muchacho está nervioso. Sabe que su actuación será vital para desenmascarar a estos zampones. En el propio vehículo policial es trasladado al punto de encuentro convenido. ¿Cómo a las seis? ¿Qué? ¿La última vez que te juntaste con ellos? A las siete y media. ¿Cómo se va a pasar a la otra especie? Me dijeron que mi papá había tenido un accidente, con un accidente grave, que había chocado a una mujer con bebés en seis meses de gestación. Ah. Y que había sido grave, entonces la había dejado con riesgo pérdida. Entonces que el marido de ella iba a hacer la denuncia, si es que no ayudaba a la especie. ¿Cuántas personas son? Yo creo que hartas, porque me han hablado como cuatro personas al mínimo. Se escuchan ruidos como si estuvieran en una casa. En la plaza Puente Alto, frente a la municipalidad nueva que está allá, va a salir el metro. Luego fui a la plaza, por la recuperación y después cuando iba a tomar la micro, me di cuenta que el que fue a buscarla, era como demasiado raro para hacerte la fiscalía. Fue como, parece que era la calidad. Y fue cuando llamé a mi papá, y supe que era una filanza y me sentí en un momento en el tiempo. Mientras iba en camino, recibió una nueva llamada que cambia inesperadamente los planes. El camino se hace eterno para el joven y también para los uniformados. En este nuevo contacto telefónico, los supuestos funcionarios de la fiscalía le dicen que será imposible ver a su padre. ¿Usted no puede llamar a alguna patrulla o algo así? Pero si quiere ver a mi papá, ¿cómo lo hago? Si quiere ver a mi papá, a ver cómo quedó después del choque. Los sujetos toman sus recuerdos y le piden al adolescente que no hable tan fuerte para no delatar lo que está pasando. Tras recibir las instrucciones, está todo listo y dispuesto para el esperado encuentro. Ya estamos en San Bernardo. El encuentro es cuestión de segundos. El vehículo se estaciona. Pero los delincuentes, una vez más, cambiarán el lugar del encuentro. Ya, pero ¿dónde menos contamos para ir como más o menos cachando? Que vayas al teletraque. Es que nos dan el tapo y me puedo perder y después no sé cómo volver. ¿Aló? La luz verde. La luz verde, sí. Ahora la sección de investigaciones policiales CIP asumirá el protagonismo de la pesquisa. Por tratarse de efectivos de civil, será más fácil pasar desapercibidos. El adolescente se baja en la esquina. Ahora, el encuentro ya es inminente. Todos los movimientos son seguidos a distancia. En cualquier momento, será la transacción. Ahí está, ahí está, ahí está. Hasta que llegue el instante de actuar. Ahí está, está quitando la hueá. ¿También? Sí. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Ahí lo están llevando, ¿no? ¿Aló? Sí, que casi traté de llegar, señor. No me ve, yo llegando. Estoy a punto de llegar al grupo verde. El adolescente se baja en la esquina. El encuentro ya es inminente. Todos los movimientos son seguidos a distancia. En cualquier momento, será la transacción. Ahí está, ahí está, ahí está. Hasta que llegue el instante de actuar. Ahí está, mira. Estoy quitando la hueá. ¿También? Sí. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¿Quién te está amenazando? ¿Quién te está amenazando? Estaban llevándome por tres porque me estaban amenazando. ¿Quién te está amenazando? ¿Cuánto hubiese hecho lo mismo? Nunca, si primera vez. ¿Primera vez que lo hacía? Sí, si me estaban amenazando. ¿Y cómo se te ocurre decirte eso a los padres? ¿Qué? ¿Quién te está amenazando, pobre? Pero cuando sí lo hiciste, es claro. Pero no, si me estaban amenazando, amigo. ¿Qué quiere que hiciera? Ya, cuando se están amenazando, iban a estar las cosas que me robaste. Si se las pasa al loco. ¿Ya, po? ¿A qué loco? No sé para dónde se fue, amigo. Lo conocí, diablo. ¿Cuántas veces ha hecho esto? Oiga, primera vez que lo hago, caballero. El individuo señala que es la primera vez que lo hace. Pero en su prontuario dice otra cosa. Javier Alejandro Cepeda Burgos, 25 años. Cuenta con antecedentes por hurto, robo en bienes nacionales de uso público y daños. Y además denuncias por robo en lugar no habitado, estafas y otras defraudaciones. Primera vez que lo hago, oiga. Si no pasa nada, amigo, no me aleja. ¿Qué estoy diciendo? Pero si no pasa nada, po. ¿Quién te está llamando? ¿Ah? ¿Quién te está llamando? No sé decir esto. Conteste, a ver. Conteste, po. Conteste, po. Oiga, loco, que andaba conmigo, que andaba en una camioneta. ¿En una camioneta? En una camioneta roja. Ah, pero suélteme, amigo. Ya, pero mire la esposa, po. Voy a pagarme los meos casados. Suélteme, po. La puleta. Como siempre en estos casos, se hace la víctima. Llega en el sitio del suceso refuerzos. Ah, señor, suélteme, por favor, si ya llegaron, ya, po. Por favor. Pero déjeme, 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 por favor. Buenas noches, joven. Buenas noches. ¿Qué pasó, hijo? Nada, estoy amenazado, hijo. Me mandaron a buscar unas cosas y nada más, yo me acerqué con el muchacho y nada. Ya, hijo. ¿Están hablando posteriormente? ¿Y quién, quién, quién le amenazó? Me está amenazando un loco, posteriormente. ¿Quién, po? Un loco de allá de los Andes. El manio no tiene una camioneta roja, ¿de sí? ¿Una camioneta roja? Sí, yo fui un gran día. ¿Y para dónde se fue? No sé para dónde se fue, si a mí me dijeron bájate acá y ven a buscar las cosas. ¿Cómo estás, flaco, tú? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, lo que falta. ¿Te comunicaste con tu familia? Sí, ya le avisé que estoy bien y que estoy aquí. Que esté con ustedes, amén. Por favor. El individuo está ladrado a la unidad policial. Ahí está llamando. Contéstale. Préste, le contesto yo. ¿Le digo con alta, po? Préste. ¡Halo! Nada, todo mal, hermanito. Todo mal, ¿lo viste? Me mandaste al choque, me amenazaste, hueón. Y ahora me voy preso, po, hueón. Todo fue tu culpa, po, hueón, ¿lo viste? Te conocí hoy día, me mandaste al choque y ahora me están acusándome por cosas que yo no... no, 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 que he metido, po. Voy aquí en el reten. ¿Pero qué me dijiste tú que me ibas a amenazar y que ibas a matar a mi familia? No, a la derecha. A la derecha. ¿Pero por qué me dices eso? Si hoy día reciente vengo conociéndote, hueón. Oye. ¿Pero por qué dices eso? Oye, ¿por qué si hoy día reciente vengo conociéndote y me vine a amenazarme? Los veo, los veo, los veo, los veo, los veo. Tal parece que su coartada se cayó a pedazos. Ahora de seguro se reencontrarán tras las rejas. El detenido fue formalizado por hurto falta y si bien fue dejado en libertad, arriesga una condena que fluctuó entre los 61 días y los tres años de cárcel. La familia no lo perdió todo. Esta noche ha sido muy agitada, sobre todo en esta comisaría donde tal parece que las largas esperas les hacen olvidar a los detenidos donde se encuentran. ¿Qué pasa? Soy yo. Soy yo, Miguel Ibarra. Soy yo, Sobarso. Exactamente. Él, Miguel Ángel Sobarso Sobarso, a sus 33 años, cuenta con antecedentes por hurto, porte de arma cortante, robo con sorpresa, robo con intimidación y porte de arma de fuego. ¿Qué pasa? Tengo 15 años. La chiepa ha obligado, para mirar, ¿qué hago yo? Yo estoy fascinante, la fisa de... A mí me da para practicar la fisa de... ¿Qué tengo para yo? Compártelo. La fisa de la que tengo yo, a mí me da para practicar el vestido. Parece que a Miguel Ángel no le gusta que lo contradigan. Parece que nuestro amigo se ha visto antes en estas situaciones. Así todo, le cuesta quedarse quieto, algo que Carabineros no está dispuesto a tolerar. Siéntate ahí, por favor. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Siéntate, 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 siéntate. Siéntate. Es que no me siento. Siéntate, siéntate. ¿Me da la mierda? No, siéntate. Si estoy caminando, ¿sabes? Ya, por eso, no puedes sentar, ¿no? Si puedo caminar aquí, si puedo caminar aquí, si puedo caminar aquí. Siéntate. ¿En mi casa no hay nada de la casa tuya? Si sé, pues si está. Si puedo venir aquí por último tiempo, con los puestos, me caminan aquí. Si, me lo que te pegaste. Métame, métame ajo en el oso. Ya le voy a estar atentando yo. Le mandaste respeto a todos los funcionarios que están aquí, ¿no? ¿Por qué le... ¿A usted le acabó la madre con respeto, jefe? ¿Pasó a lo tanto aquí? Sí. No, que no me faltó respeto, ¿no? Me faltaba respeto, ¿no? Me respeto, me respeto, me respeto. Entiendo, chico, yo a usted le hago así, como que... ubícate, vos huevos. ¿O no? Por lo menos entendió lo que es el respeto para carabineros y se sentó. ¿Usted es mejor que yo, no? ¿No puede ser que es mejor que yo? ¿Por qué te años menos que yo? ¿Ten 7 años menos que yo? Es burrito. ¿Es verdad que es mejor y menos? Mira, el chileo chiscado. ¿4, 7 años menos que yo? Yo tengo 50 años. ¿Tiene 50 años? ¿Cuánto? ¿Por qué no? No, estoy con 23. ¿Ya con 24? Con 27, no sé. Nunca fui al colegio, nunca me enseñaron. ¿Por qué? 11 años menos, a 27, la recontesía, le ponía... ¿26? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Bueno, te dejamos Miguel Ángel Sobarzo Sobarzo. La noche es larga y carabineros deben seguir trabajando. Este carro policial va tras una moto que escapó cuando intentaron fiscalizar a su conductor. Cuidado, sí, cuidado, cuidado. Cuidado, Izquierda, ataca. Ahí va, ahí va, ahí va. Van dos personas a bordo que hacen caso omiso a las sirenas. Ahí está algo. hasta que ingresan a un condominio de departamentos. parate ahí, parate ahí, parate ahí. Parate ahí. Salve para allá. ¿Por qué arrancan? Tírate para afuera, tírate para afuera. ¿Por qué arrancan? Ahora que son detenidos, sabremos por qué huyeron. ¿Por qué huyeron? Carro, acá hay. ¿Dice licencia? ¿Quién es el conductor? Adelante. ¿Dice licencia? ¿Dice licencia? ¿Dice licencia? ¿Dice licencia? ¿Dice licencia? ¿Dice licencia? Ah, por eso evadieron el control policial. Carabineros y nosotros pensábamos una cosa peor. Serían dos. La quince, nueve, uno, seis. No revocado, nada pendiente. Quince, cuatro, seis, dos. Y un dos. Nada pendiente. Tras verificar que no tenía nada pendiente, llega un familiar un tanto desafiante. No, caballero, apoyase en el carro nomás y el pisa a pie el carro. Oiga, caballero, caballero, oiga, enchúfese, oiga. Pero no en el carro, oiga. Obvio, obvio, póngase ahí, no vamos, caballero. Si tú estás aprendiendo a manejar, lo mejor, compadre, es tirarte para el lado y parar. Porque una, chocás tú y chocó yo. Porque qué pienso yo si tú te me estás dando la fuga. ¿Qué crees que yo soy yo? No soy yo. Ya, po. Y nos ven y arrancaron. Y nos ven y arrancan. Imagínate, te caí, te caí un costalazo. Y chocó yo. Imagínate. Bueno, muchachos, esperamos que hayan aprendido la lección, porque sin duda, la sacaron muy barata. 20-30 horas, el castillo, La Pintana. ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es que nosotros teníamos un detenido por situación. Podríamos detenerlo, el hendido ha tenido una pistola, un arma de fuego, los cuales al momento de colocarle la esposa salieron aproximadamente 20 o 30 personas y nos arrebataron el detenido y uno de ellos se llevó el armamento del hendido que procedió a arrancar dentro de los techos del homicidio. Otras patrullas se suman a la captura de este delincuente. Hay que adoptar todas las medidas de seguridad. Ahora cooperación al sector de la tenencia del castillo, ya que personal tiene a la vista un sujeto que participó en un robo con intimidación y anda por los techos de unos domicilios. Por lo tanto, requieren cooperación ya que la población le está tirando pedrada a los funcionarios para que no procedan a la detención de este tipo. Entre los carros que concurren a esta cooperación está el vehículo del teniente Jorge González. En el lugar del sector el castillo está dando la moja por diferencia de un homicidio para que lo salgan ahí en el sector y tenga una población de vuelos y de veros. No, no puede estar arrancando por arriba los techos. El sujeto huye con las esposas puestas. Se trata de un sector muy conflictivo donde generalmente los vecinos protegen a quienes escapan de carabineros. Comienzan a caer las piedras. Es la recepción que se brinda a los uniformados en este tipo de procedimientos. Carabineros realiza una minuciosa revisión en las casas del sector. Hay antecedentes de que el prófugo escapó por los techos. ¡Hay lúa, entro! ¡Hay lúa, entro! Carabineros es alertado que el individuo fue visto en otro pasaje. hay que ser rápidos el individuo no puede escapar. Carabineros hay que revisar acá este domicilio hay que revisar. ¿Quién? ¿Quién? se trata de un hombre escurridizo que conoce a la perfección el entorno y sabe por dónde huye. La información de vecinos es vital en estos casos. ¿Dónde está? Está metido aquí en la cuadra donde viven se metió que al lado hay un auto que está metido adentro del auto. Vamos, vamos. Hay que ser muy cautos si el sujeto ya escapó con las esposas es una clara señal de que no se entregará fácilmente. ¿Sabes cuál es la casa? ¿Sabes cuál es la de la casa? Aquí está. Aquí está. Estaba ahí, escondido. ¿Se paró? Y ahí desapareció porque se nos perdió la vista porque el árbol lo tapó. La única opción es esta casa. Carabineros lleva más de 40 minutos buscando al sospechoso sin resultados positivos hasta que una vecina entrega una pista clave. Pero nos echaron por allá por nos echaron por arriba. ¿Ha hecho la casa? ¿Ha hecho la casa? ¿Ha hecho la casa de ellos? Sí, pues si ha hecho la casa de ellos debe estar escondido. No, yo creo nosotros creímos que está dentro de la casa. A la búsqueda se sumó el grupo de operaciones policiales especiales GOPE. Ya es medio centenar de uniformados los que están siendo partícipes de esta cinematográfica pesquisa. hay algunos pobladores que se resisten al accionar policial amigos y familiares de este escurridizo prófugo pero están dispuestos a que el sujeto sea detenido. Los uniformados intuyen que tantos obstáculos son por algo. Este hombre es nada menos que el papá del individuo. a poco revisar aparece munición de revólver y luego a la búsqueda se sumó el grupo de operaciones policiales especiales GOPE. ya es medio centenar de uniformados los que están siendo partícipes de esta cinematográfica pesquisa. hay algunos pobladores que se resisten al accionar policial amigos y familiares de este escurridizo prófugo pero están dispuestos a que el sujeto sea detenido. Los uniformados intuyen que tantos obstáculos son por algo. Este hombre es nada menos que el papá del individuo. a poco revisar aparece munición de revólver y luego la esperada captura del antisocial. un carro, un carro. Mirente. Los zombies espérate. espérate. espérate, que el carro va a sacarlo. abre la puerta, la puerta, abre la puerta el seta, abre 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 el seta, ahí está el seta. ahí vamos. ahí, ahí, Hay que ser rápidos. Casi siempre el momento de la salida es el más riesgoso, con la caída de proyectiles y eventuales disparos que pueden haber en contra de carabineros. ¡Suscríbete al canal! Ahora en la comisaría el individuo deberá contar su verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!